Música Llegaría para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo Y además, en sus dedos que se vuelven pan Marcos de papel sin alta mar Llegaría para el sueño del niño Donde el mundo es un chocolatín ¿A dónde van? Niños dormidos que no están Entre bicicletas de cristal Se ríe niño dormido Quizás se sienta al borrón esta vez Veteame quieto en los jardines De un lugar Que jamás despierto encontrarás Que nadie, nadie despierte al niño Déjalo Déjalo Que sigan soñando Felicidad Destruyendo trampos de lustrar Alejándose Alejándose de todo el mar Se ríe niño dormido Se ríe niño dormido Donde el mundo es un saludo Quamcha Donde el mundo es un saludo Donde el mundo es un saludo